Hola a todos, bueno, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, soy hada, soy abogada y maquilladora. Estamos acá con cajitas determinados, estamos terraza a terraza. Y bueno, estamos acá junto a Meme, Blanqui, Chiqui y Pedro, mi gran amor. Están todos conmigos, haciendo este video. Y bueno, acá guardo mis productitos terminados de este mes. Y bueno, empezamos, empezamos. Espero que estén todos súper, súper bien. Bueno, Plus Bell, Shampoo, Frescura, Hidronutritivo, Vitalidad, Algas Exóticas y Taurina. Este es un shampoo que es para el método Curly. Yo más que todo también lo usé para bañarme y todo. Lo uso, no uso jabón, uso shampoo, me gusta más, parece más práctico. Bueno, después, talquito de Johnson terminado. Cuando sacamos los pañales en cualquier momento y bueno, se la van a tener que bancar porque bueno, uno ya tiene una edad que... Por ahora esto. Después, este Garnier, proteínas de fruta. Un shampoo fortificante de aloa, hidrabom, ni fu ni fa. Sinceramente, no, no me gustó Fructis. No, me quedé, tengo el acondicionador todavía. Bueno, terminado, este es un perfumito, Vivid Petals, Body Philosophy, que me compré hace bastante en Once. La verdad, el aroma muy lindo. Después no lo vi más, lo había comprado en Pandora. Fresco, muy fresco, hermoso. Duró un montonazo. Trae un montón de producto. Trae, sí, 250 mililitros. En este color, la verdad, hermoso. Miren la decoración que tiene, es un frasquito, una belleza. Bueno, terminé el Aqua Serum de Andrea Pellegrino, que es, o sea, es ácido hialurónico. Es para preparar la piel para el maquillaje, ¿no? Tiene una textura ligera. Y bueno, sí, me gustó. No me mató, no sé el precio que tendrá ahora. Pero bueno, terminado. Es como un gel, es muy, o sea, es justamente, dice, ¿no? Bueno, es Aqua Serum. Es, ahora les muestro la textura. Es muy, muy, con el dosificador, con la pompita. Está bueno, pero no sé cuánto saldrá ahora. O sea, prefiero ahora que más ponerme cremas, ¿no? O un serum. Pero no, lo usé bastante. Me duró bastante. Este lo compré también en un taller de especialización, de maquillaje, que lo usaba mucho. Entonces, vendían todo lo de Andrea Pellegrino, que tiene... A mí me encantan los productos. Y ella como persona, ¿no? Las dos cosas. Bueno. Terminé brisas, aromatizante. Este todos los meses se termina. Guardo así el pulverizador, porque es una belleza. Todavía tiene buble. Bueno, este todavía lo voy a guardar. ¿Por qué? Porque para todo. Para cuando compro el Excel de aloe, el tónico sin alcohol, voy poniendo ahí brumiza genial. Terminé de mijo este set refrescante. Es una bruma refrescante hidratante, con extracto de pepino y té verde, libre de parabenos y aceites minerales. Sí, me gustó. Pero no sé ahora cuánto saldrá. También, vamos a terminarlo. Me compré ya, da el glow al toque. Ya que estamos, yo los pongo, nunca, se ve que nunca termino todo ahí al... Tengo otro porque también lo compré en lo de Gervasio y compré dos. Me gustó, pero ahora no sé el precio. Sinceramente tendría que pensarlo. Bueno, de Meribosques sucede tratamiento intensivo para cabellos dañados o maltratados sin enjuague. Me gustó, de Meribosques, no la conocía. Y bueno, es una linda... Aparte uno con estos sobrecitos, si no, después podés comprar el grande. Me pareció bastante lindo. Lógicamente, un shock ácido para cuando te teñís. También de Meribosques, me gustó. De Meribosques. Tres minutos, tratamiento, reparador intensivo. Me gustó, no me mató, pero me pareció una opción económica. Son económicos y, la verdad, rápidos. Que no se necesita tanto tiempo. Después, este, terminé este de Dots. Me encanta, me gusta mucho. Es muy bonito. Que después no se puede hacer nada con esto. Muy, muy buenos para los labios, ¿no? Bueno, después, terminé la primera ampollita, le dicen, que es ácido hialurónico concentrado de eucerín. Yo esto, en una época, tenía muchas arrugas acá, acá y acá. Pero muy, muy, muy marcadas. Y hice casi, les digo, un año el tratamiento con estas. Lógicamente, en el momento, tenés que comprarla cuando está en oferta. Y en el momento te sale quizás caro, porque hay que desembolsar bastante dinero. Pero, pero, me la sacó, las arrugas. Te lo ponés como si fuera una inyección. O sea, así. Te lo tenés que dejar así. O sea, bastante. Acá, en las partes que tengas. Sobre todo en las partes, esta parte de acá, yo tenía muy marcado. Entonces, volví hace muchos años, que las usé. Y bueno, las usé durante un año. Y sí, me borró las líneas de expresión que eran. Así que volví. Este lo terminé. Tengo para seguir el tratamiento. No lo uso todos los días. Lo voy alternando. Pero... Excelente. Bueno, terminé este de hialurónico, de Hidraet. Es un serum. Es bueno. Son... Sinceramente, a mí me mantienen. No es que me vaya a cambiar mucho. Después... Terminé la Kik. O sea, ya la Kik. Tuvo mucho tiempo. Igual todavía tiene. Es como que... La voy a dejar. La voy a dejar. Pero ya no... Acá, que es el segundo, el que yo uso, ya no tiene tanto. Entonces, bueno. Entonces, bueno. Entonces, bueno. Y bueno. Después, terminé. Que todavía anda. Pero lo que pasa es que lo usé con glitter. Tenía el glitter puesto. Este delineador, que es una maravilla. Que es el delineador... Me da pena tirado, que es el que viene para el pegamento de pestañas. Este me lo guardo porque estoy encariñada. Ya tengo, ya tengo varios que compré cuando fui a 11. Porque dije, este es un golazo. Y bueno, lo probé y me encantó. Pega muy barato y pega el toque. Bueno, después hice el tratamiento con estas ampollitas de Easting. Flavocultraquilican. Serum antioxidante de día. Viene con vitamina C. Con ultraglucanos. Dice glicanos, pero creo que es glucanos. Y ácido hialurónico. Bueno, este serum antioxidante de día yo lo usé de noche. Me pareció bueno, lindo. Al otro día la piel, aparte, re práctico. Porque viene con unos estuches. La ampollita para cortar. Todo, sinceramente, re que te, re que te práctico. Pero yo no seguí el tratamiento. O sea, no lo seguí más. Pero me resultaron lindas. Lindas ampollas, ¿eh? Bueno, y hasta acá llegó lo de productos terminados de este mes. Espero que les haya gustado. Díganme si alguno de estos productos ustedes los usan. Déjenme acá en comentarios. Y bueno, si les gustó el video, activen la campanita. Suscríbanse, compartan. Y bueno, gracias por todos los buenos mensajes que me mandan. Y muchas bendiciones para toda la familia. Y muchas fuerzas para todos los que estén pasando un mal momento. Y seguimos con Sarovsky. Sí, bueno, pelín ahí. Con más videos.